La mala imagen que tiene el gobierno a nivel internacional le complicaría optar a recursos externos para financiar parte del presupuesto general de la República, explica el economista Marco Aurelio Peña. Lo veo difícil, lo veo poco realista de parte de los presupuestistas o de los planificadores financieros por ese lado, dado que existe un cerco financiero internacional o lo que otros le han llamado un estrangulamiento financiero debido a que las diferentes ventanillas de los bancos que pertenecen a la Banca Internacional de Desarrollo, entiéndase Banco Mundial, entiéndase Banco Interamericano de Desarrollo, inclusive el Fondo Monetario Internacional, no han concedido ni un solo préstamo y la tendencia al acceso a estos recursos de parte de los organismos multilaterales es a la baja, es una tendencia a la baja. Al primer trimestre, por ejemplo, de 2017, el gobierno alcanzó un pico de acceso a estos recursos de hasta 325 millones de dólares. Luego, en 2018, alcanzó inclusive los 254 millones de dólares en el primer trimestre. Sin embargo, ya en 2019, lo único que pudo contratar con el Exit Ban fueron 100 millones de dólares que, finalmente, no supimos si fueron incorporados al presupuesto general de la República por lo que se le llamó un presupuesto fantasma. Sostiene que en el proyecto de presupuesto 2021 las autoridades de gobierno evitan realizar recortes en el gasto del Estado, previendo un revés político en eventuales elecciones. ¿Qué es lo que sucede? No tocan ningún tipo de gasto que tenga que ver con el mantenimiento del aparato estatal. Para no asumir costos políticos. A su vez, y esto lo conversamos en otra oportunidad para Canal 12, hay una disminución en los recursos disponibles para destinarlos al Plan Nacional de Inversión Pública dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública. Es decir, va disminuyendo la formación bruta de capital público. Caen en este sentido las inversiones públicas. Por supuesto que la inversión privada también muestra una tendencia a la baja. Y si no hay inversión, por supuesto, hay menos bienes de consumo. Y esto significa menos producción y menos producción. Es de crecimiento y de crecimiento es menor calidad de vida. Marcos Medina, Noticias 12.